Estamos en la Convención Semianual de la Sociedad Puerto Riqueña de Diabetología y Endocrinología de Puerto Rico. Un anterior presidente de esta organización prestigiosa está con nosotros el doctor José García Mateo. Saludos doctor, bienvenido a MSP. Saludos Penchi, gracias por la invitación. Bueno, esta puede parecer una pregunta tonta, pero es importante. Mucha gente dice, estoy comiendo mucha azúcar, me va a dar diabetes. Mucha gente piensa que la diabetes viene porque uno come mucha azúcar. A mí mucha gente me lo ha dicho porque a mí me gusta, me fascina el azúcar. ¿Qué es la diabetes? Es una condición que viene de comer mucha azúcar. No, no, en realidad la condición de diabetes es una condición donde el cuerpo tiene unos defectos principales que pueden llevar a que el azúcar se mantenga en el torrente sanguíneo. Hay varios tipos de diabetes, pero es bien importante que para tener diabetes hay que tener problemas con la insulina. Mayormente deficiencia de insulina o resistencia de insulina. Donde prácticamente tiene que haber deficiencia para poder tener un problema de diabetes. Y ahí pues cuando tú... O sea, no viene porque uno come mucho o porque... Hay gente que come un montón y están bien llenitos y comen mucho y no les da diabetes. Obviamente tiene que ver los estilos de vida, tiene que ver el historial familiar, tiene que ver el origen étnico, tiene que ver condiciones que pueden... medicamentos que pueden causar problemas de resistencia a insulina. Hay otras condiciones genéticas que pueden traer estos problemas, ¿verdad? Así que el problema de diabetes es que el cuerpo no puede usar la glucosa adecuadamente. Insulina es una hormona que es como una llave para que abra las puertas para que en los tejidos entre la glucosa. ¿Y qué pasa? Esa llave puede haber dos problemas. O que la llave no entra bien en la cerradura, no funciona bien, que es lo que llaman resistencia a la insulina, porque hay resistencia de que entre esa insulina para que abra las puertas. O deficiencia de esas llaves, que no hay suficientes llaves para abrir todas las puertas que tenemos en diferentes tejidos. Y eso pues obviamente al no entrar la glucosa, la azúcar, dentro de las células, la azúcar se queda, como dicen por ahí, realenga en el torrente sanguíneo. Y al tener un acúmulo de niveles altos de azúcar, diríamos científicamente glucémico, niveles glucémicos altos, pues eso puede traer a acumulación de esos niveles en diferentes proteínas y diferentes tejidos y puede traer complicaciones, tanto como llaman microvasculares, que son donde hay vasos sanguíneos pequeños, o macrovasculares, donde hay vasos sanguíneos grandes. ¿Y se puede heredar? O sea, ¿de alguna forma hay una predisposición? Sí, hay una predisposición. Mayormente en diabetes tipo 2, los pacientes que tienen historial familiar de diabetes, pues tienen más riesgo de desarrollar diabetes, mayormente en el historial familiar de primera línea, papá, mamá, hermano. ¿Cuál es la diferencia de tipo 2 y tipo 1? Ok, tipo 2 es la más común. La mayoría, prácticamente más del 90% de las diabetes en el mundo es tipo 2. El tipo 1 es aproximadamente 10% o menos. ¿Qué pasa? Que la diabetes tipo 2 es una condición donde hay una resistencia a la insulina que puede venir por años y el paciente puede estar en unas etapas prediabéticas en las cuales se recomienda que se detecten temprano para poder hacer algunas intervenciones clínicas, que ya sea modificación de estilos de vida o algunos fármacos que podemos usar, donde podemos prevenir diabetes. O sea, que el que tiene una prediabetes puede evitar tener diabetes. Puede evitar. Claro, y hay estudios clínicos grandes, el Diabetes Prevention Program, que fue publicado en el 2002 en el New England Journal of Medicine, donde nos dicen que hacer modificación de estilo de vida te baja aproximadamente un 58% de desarrollar diabetes. Y modificación de estilo de vida, prácticamente caminar media hora, 5 días a la semana y hacer una nutrición adecuada supervisada por un nutricionista. ¿Qué pasa? Y bajar aproximadamente 10%, 7 a 10% el peso. ¿Qué pasa? El paciente diabético tipo 2 es aquel que tiene esa resistencia a insulina, pasa de la etapa prediabética y ya es tanta la resistencia que la célula del páncreas, que es la que llaman la célula beta, no puede producir insulina adecuadamente para contrarrestar esa resistencia y el paciente entonces cae en diabetes. Y ya el paciente cuando lo diagnostican con diabetes tipo 2 ya ha perdido aproximadamente, según los estudios, 50 a 80% de la secreción de insulina. A contrario de diabetes tipo 1, que es una condición lo que llaman autoinmune, autoinmune quiere decir que uno produce anticuerpos en contra de sus mismos tejidos. Eso pasa en lupus, artritis reumatoidea. Esa es más complicada. No es tanto que sea más complicada. Las dos diabetes son complicadas y difíciles de tratar, pero esto es una condición donde ese proceso autoinmune, tú produces unos anticuerpos que van directa a las células del páncreas, que es la que produce insulina, y esas células lo que llaman beta, ¿verdad? Pues esas células pues no se inflama, disminuye la producción por daño que tiene inmune a esas células, un daño de inflamación. Esa célula causa lo que llaman científicamente una apoptosis y no puede secretar insulina. Y esos pacientes necesitan tratamiento con insulina. Esos no son pacientes que tú puedes tratar con medicamentos orales, y muchos de ellos, no todos, pueden tener una presentación aguda, o sea que llegan con una azúcar altísima y muchas veces con problemas de acidosis y complicaciones severas, y muchas veces más temprano en edad. Por eso es que antes a la diabetes tipo 1, penchi, se le llamaba diabetes juvenil. Y ya eso no es un término que se usa. ¿Por qué? Porque hay diabéticos tipo 1 que usted lo puede diagnosticar en una etapa de adultez. Igual que hay diabéticos tipo 2 que antes se le llamaba adult onset diabetes, diabetes que se diagnostica en el adulto, ya no se puede llamar así, es diabetes tipo 2. Porque hay niños y adolescentes que pueden tener diabetes tipo 2 y ha habido un aumento en esos niños y adolescentes en diabetes tipo 2. He escuchado así anecdóticamente gente que tiene una condición y dicen que por esa condición o por medicamentos desarrollaron diabetes. ¿Eso puede pasar? Puede pasar, puede pasar. Hay condiciones, ¿verdad? Como es la obesidad, por ejemplo. La obesidad es una condición, una condición metabólica y trae resistencia a insulina porque los ácidos grasos libres están bien aumentados, entran en el hígado, entran en los tejidos y causan resistencia a insulina y deficiencia a insulina. ¿Ok? Hay pacientes que tienen problemas cardiovasculares, que están más a riesgo de desarrollar diabetes. Hay medicamentos, por ejemplo, medicamentos antipsicóticos que pueden causar problemas de resistencia a insulina. Unos medicamentos buenísimos, pero pueden tener estos problemas. Medicamentos que usamos para cáncer, lo que llaman ahora los checkpoint inhibitors, que son un hit parade y son excelentes para tratar malinidades, pero causan un problema inmune que puede causar muchos problemas endocrinos, incluyendo diabetes, problemas de tiroides, problemas de adrenales. ¿Ok? ¿Y cuando pasa eso, cuando es un medicamento o una condición que puede ser pasajera, ¿se revierte la diabetes o se queda? Depende, depende. Por ejemplo, los medicamentos de estos checkpoint inhibitors causan un daño irreversible. Y muchos, muchos de los pacientes, por ejemplo, pacientes que usan esteroides, medicamentos antipsicóticos, muchos de esos pacientes que desarrollan esa hiperglicemia con estos medicamentos ya estaban predispuestos a la enfermedad. Y mayormente lo que se ve es que se desató la enfermedad y se descubre la enfermedad y siguen con la enfermedad. Es bien difícil que... La diabetes no tiene cura en términos generales. No, no tiene cura. No tiene cura. Se controla. A veces me vienen pacientes que estaban bien obesos y se hacen una cirugía bariátrica que ahora le llaman cirugía metabólica también, donde hay pues una disminución en la absorción gastrointestinal de nutrientes y unos beneficios hormonales que pueden llevar a una reducción de peso bastante agresiva. Y muchos de esos pacientes disminuyen la resistencia a insulina a un nivel donde sus medicamentos de diabetes puedes hasta eliminarlos o bajarlos a nivel, a pocos medicamentos o a uno nada más. Al mínimo. Pero no, no se cura. No se cura. ¿Ok? Eso es bien importante. O sea, once a diabetic, always a diabetic, como dicen en inglés. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la diabetes? Yo te voy a decir que la mayoría de los síntomas de diabetes es que el paciente no tiene síntomas. ¿Ok? Ahora, cuando el paciente está sintomático, la cosa está mala. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, no sé mucho atrás, ¿verdad? Nos decían que para tener diabetes tú tienes que estar orinando mucho, con mucha sed, con mucha hambre, bajando de peso, con visión borrosa. Esos ya son etapas tardías de diabetes o complicaciones de una diabetes bien descontrolada. Síntomas de una diabetes, esos son lo que llaman síntomas glucotóxicos. ¿Ok? Esos pacientes ya tienen... ¿Esos pacientes que tienen bajones, etcétera? Eso es que ya... No, los pacientes con bajones son otro cantar. Esos son pacientes que o que están tratados con medicamentos para diabetes que causan bajones como es insulina o sulfonilurea, o que tienen condiciones que los predispone a bajones de azúcar, como aquellos pacientes que tienen problemas de absorción o tumores que pueden causar, producir más insulina. Y no necesariamente son diabéticos. Y no necesariamente son diabéticos. Ahora, si es un paciente que tiene diabetes y está usando medicamentos que pueden causar hipoglucemia, pues eso es una de las causas más comunes. ¿Ok? Así que la diabetes no se cura. Pero si hay una condición, que es un medicamento que causó una hiperglicemia transitoria, por ejemplo, un esteroide. Hay pacientes que tienen asma o pacientes que están usando esteroides para lupus y viene el esteroide, por ejemplo, cortisona, como le llaman, ¿verdad? Esos medicamentos aumentan la resistencia a insulina y, en cierto modo, disminuyen la secreción de insulina. Y pacientes que no viven con diabetes pueden desarrollar hiperglicemia durante ese periodo que están tratados con esteroides y podemos tratarlo con insulina o otros medicamentos y después, cuando se les retira el esteroide, pueden estar normales. Igual que mujeres que tienen diabetes gestacional, que son estas mujeres que desarrollan diabetes durante el embarazo. Y esa diabetes puede ser que la paciente cuando salga del embarazo se mejore. Ahora, es bien importante que esa paciente que desarrolló diabetes gestacional, para aquellas que me oyen que tuvieron ese diagnóstico, que tienen que estar bien pendientes porque están a riesgo a desarrollar diabetes después de tener diabetes gestacional. O sea, que no necesariamente vino el parto y se acabó. No, eso es un factor de riesgo mayor para desarrollar diabetes. Estational diabetes, como le dicen en inglés, ¿verdad? Diabetes gestacional, diabetes del embarazo, son pacientes que están a alto riesgo y son pacientes que usted, de por vida, tiene que hacerle pruebas de discernimiento si desarrollan diabetes, o sea, con azúcares en ayunas, A1C o azúcares después de glucosa. ¿Qué pruebas de discernimiento hay? Ok, hay varias. O sea, pacientes, por ejemplo, que tienen alto riesgo a diabetes. Y vamos a poner un ejemplo. Los hispanos tenemos alto riesgo de diabetes. ¿Cualquier hispano? Cualquier hispano y mayormente puertorriqueño y mexicano. Pero mayormente puertorriqueño están a bien alto. O sea, en Puerto Rico la prevalencia de diabetes es prácticamente un 16 a 17 por ciento, según lo último que evaluaron. Y muchas de esas estadísticas solamente toman los pueblos del norte. Que si tú tomas pueblos adicionales aquí en el centro de la isla, del sur, oeste, posiblemente esa estadística es mayor, ¿ok? Y estamos por encima de muchos de los países, de los estados que tienen alta incidencia de diabetes en Estados Unidos. ¿Y alguna razón para eso? Bueno, porque obviamente el origen, el hispano, tiene ya origen de diferentes razas que tiene que ver con resistencia a insulina, como son las razas indígenas, africanas, que pueden aumentar el riesgo de resistencia a insulina. Además que la dieta del hispano, pues obviamente es una dieta alta en carbohidratos y un índice glicémico bien alto, ¿ok? Mira, tú le dices a un paciente que aunque tenga riesgo de diabetes hispano, que no se coma un puertorriqueño, un pionono o un pastel en navidades, eso el paciente no lo va a hacer. Así que tú tienes que entonces evaluar al paciente y buscar cómo hacer una modificación de estilos de vida, porque volvemos a lo que tú dices, que si se puede prevenir la diabetes, pues sí lo podemos hacer con modificación de estilos de vida. Pero en estos pacientes, por ejemplo, que tenemos alta incidencia, como es un hispano, como una mujer que tiene diabetes gestacional, como un paciente con obesidad, un paciente que tiene hipertensión, un paciente que tiene lo que llaman un síndrome metabólico porque tiene triglicéridos altos, colesterol bueno, bajito. Aquellas muchachas que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, que son esas muchachas que tienen problemas con las reglas, que están llenitas, tienen pelitos en la cara. Esas pacientes están bien alto riesgo a desarrollar diabetes. O sea, que hay diferente historial familiar, como bien tú dijiste al principio. Todos esos criterios, y hay más, podemos tomarlos en cuenta para hacer pruebas de cernimiento. Y se hacen, hay tres pruebas bien importantes, el azúcar en ayunas. Si usted tiene un azúcar en ayunas, lo normal es tener menos de 100. Si usted tiene 100 o más, hasta 125.9, ya usted tiene lo que llaman azúcar en ayunas anormal, o en inglés, impaired fasting glucose, que se llama prediabetes. ¿Ok? Se le llama prediabetes. Si usted tiene prediabetes, o no tiene prediabetes, pero tiene alto riesgo de desarrollar diabetes, usted puede darle una carga de glucola, que es un líquido dulce, bien dulce. Yo lo comparo con, ¿tú te acuerdas de la cola champán? Que eso es glucola, lo mismo, es la whole colony, así mismo. No es tan agradable, yo he tomado eso. Sí, pero es glucola, eso mismo. Pues así mismo, el paciente no lo siente agradable. Lo siente con una carga de glucosa bien alta, y se supone que tu páncreas pueda responder a eso. Y que tu azúcar, dos horas después de eso, esté por debajo de 140. Si está por encima de 140 y no llega a 200, tú eres prediabético. Lo que llaman impaired glucose tolerance. ¿Ok? Y otra cosa es la 1C, que es lo que me dice cómo está tu azúcar en promedio en los últimos tres meses. Si eso está menos de 5.7, está normal. Si está entre 5.7 y 6.49, eso también es alto riesgo de diabetes. Uno de los problemas de la diabetes es que desencadena en otras enfermedades. Claro, progresa y puede traer complicaciones. De hecho, estos parámetros que te dije, en ayunas, si ya está más de 126 o más, 126 o más ya es diabetes. Glucola, 200 o más ya es diabetes. Y a 1C, 6.5 más, glicosilada, es diabetes. La diabetes puede generar un ataque al corazón. Hay complicaciones. Por ejemplo, las complicaciones, como dije, las microvasculares, la diabetes es la causa número uno de ceguera en el mundo. La diabetes es la causa número uno de caer en diálisis, de fallo renal, lo que llaman de estadio terminal. Caer en diálisis o necesitar un trasplante o que ese riñón siga deteriorando o una muerte renal. Y es la causa número uno también de amputaciones de las extremidades inferiores no traumáticas. Y obviamente, también como tú dices, lo del infarto, 80%, prácticamente, 70, 80% de nuestros pacientes que viven con diabetes, de los que mueren, no es que se queden ciegos ni caen en diálisis, sino es de un infarto o de un evento caer en diálisis. Yo te hablo de extremidades. ¿Por qué hay tanta importancia de que el diabético cuide sus pies? ¿Y quién tiene que cuidar los pies del diabético? El mismo. Primero el mismo. Tú lo has dicho. Primero el mismo. Obviamente, nosotros como médicos especialistas en diabetes y también educamos, nosotros en la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, educamos en la evaluación de esos pacientes que viven con diabetes en evaluar los pies, porque todo médico, por lo menos una vez al año, hay que evaluarle los pies a ese diabético y evaluarle los pulsos, chequearle si hay hongo, chequear si tienen buena sensación. Porque el problema es que las complicaciones vienen de abajo hacia arriba. Empiezan por los pies. Empiezan. Las complicaciones mayormente de amputaciones o problemas vasculares de las extremidades inferiores empiezan bien distal y entonces suben. La neuropatía diabética, que es eso que a una piel le da dolores sin tener estímulo, pierden la sensación, de ahí entonces tienes problemas en los pulsos. Son complicaciones microvasculares y pueden llegar a macromasculares que te pueden aumentar el riesgo de una amputación y te pueden aumentar el riesgo de otras complicaciones adicionales cardiovasculares. El problema es que esa complicación muchas veces no se detecta temprano. Porque el paciente a veces tiene un dolor en las piernas cuando camino. O a veces por la noche siento las piernas como que me hincan o como que me pusieron un fósforo adentro. Y usted tiene que indagar en esos síntomas. A veces el paciente no le hace caso. Y usted chequear si la sensación está bien. Porque a veces el paciente pasa desapercibido y cuando te das cuenta ya tiene problemas de neuropatía mayor y están arriba con una amputación. O sea, usted nos dijo que entre un 17 y un 18% de nuestra población posiblemente es diabética. Debe haber mucha gente que no lo sabe. Que no lo sabe. Ese es el problema. Hay mucha gente que no sabe. Por eso es bien importante enfatizar, no tan solo en la comunidad médica, sino en los mismos pacientes, de que si tienes factores de riesgo para diabetes, si tú tuviste diabetes en el embarazo, si tienes obesidad o sobrepeso, si tienes hipertensión, tienes problemas de colesterol, tienes problemas cardiovasculares, si tienes problemas con las reglas en las mujeres, hombres que tienen problemas de disfunción eréctil o otras condiciones asociadas, condiciones de tiroides, condiciones metabólicas adicionales. Esos pacientes tienen que buscar posibilidad de que puedan tener diabetes. Pacientes con pobre dieta, sedentarismo. Eso se ve mucho en los pacientes de jóvenes y adolescentes, que ya no hacen ejercicio muchos de ellos. Muchos de ellos están frente a una computadora o frente a juegos electrónicos y comiendo alimentos de alto contenido calórico y alto contenido glicémico. Y eso aumenta los niveles de glicemia, aumenta la resistencia a insulina. Y por eso es que tenemos diabéticos tipo 2 de edad temprana. Yo he tenido, no pacientes, porque yo no veo pediátricos, pero tengo colegas que tienen pacientes de aproximadamente 6, 7 años con diabetes tipo 2. Doctor, han cambiado los tratamientos. ¿Cuán importante es el tratamiento? El tratamiento completo. Uno escucha muchas anécdotas de gente que corta el tratamiento, que no lo hace completo, que no lo puede costear, ¿verdad? Uno escucha anécdotas de esto. Pero, ¿cuál es el tratamiento, cómo ha cambiado y cuán importante es eso? Esa es una excelente pregunta, Penchi, porque en los últimos años el tratamiento, la manera de cómo tratamos la diabetes hoy por hoy, ha cambiado drásticamente. Ya no solamente es ver el control de azúcar y ver lo que llaman el control del A1C. Eso ha cambiado. Tenemos que medir el A1C, tenemos que medir las azúcares en ayunas, los posprandiales, los pacientes posprandiales después de comida. Los pacientes, muchos de ellos tratamos de que usen monitoreos continuos, que la azúcar la podamos monitorear completamente todo el tiempo y hasta podernos ver remotamente. Yo como médico verla en los devices. Así que eso nos trae insight, ¿verdad? De cómo el paciente puede estar comportándose con su tratamiento. Además de estilos de vida, dieta, ejercicio, que es prácticamente, como yo diría, la firmeza del tratamiento. Tenemos que usar farmacoterapia en la gran mayoría, en muchas veces de inicio. Y hay que usarla bien. Y hay que usarla bien de una manera donde sea individualizada. Y vuelvo y digo individualizada. Que el paciente individual, aparte, este señor o esta señora, necesita este tratamiento. Eso pues la Asociación Americana de Diabetes. Como se le receta. Como se le receta y que se le receta. Porque la Asociación Americana de Diabetes y la Escuela Europea, ¿verdad? Juntos han hablado de que ahora mismo, si tú viene un paciente que vive con diabetes, vamos a tomar donde más se ha evolucionado esto, en la diabetes tipo 2. Porque la diabetes tipo 1 mayormente ha aumentado la tecnología, pero el tratamiento es insulina. ¿Ok? Y las bombas de insulina, eso ha aumentado, pero es tecnología. El tratamiento es el mismo. Pero en diabetes tipo 2, ahora mismo, si un paciente viene con diabetes tipo 2, lo primero que tú te tienes que preguntar es si ese paciente tiene enfermedad atroscrótica cardiovascular. Le da un infarto, le da un déjame cerebral, tiene enfermedad periferal. O si tiene enfermedad crónica de riñón, o a riesgo de estas enfermedades. O si tiene fallo cardíaco, que es la complicación cardiovascular más temprana en el paciente que vive con diabetes. Y dependiendo de eso, usted va a escoger el tratamiento porque la buena noticia es que hay medicamentos ahora que usted utiliza para pacientes que viven con diabetes que además le previenen complicaciones tanto de enfermedad cardiovascular como de enfermedad renal como de fallo cardíaco. Y si el paciente no está, no la necesita, si el paciente ya está controlado con algunos otros medicamentos, si el paciente tiene estas condiciones, usted tiene que añadir estos medicamentos irrespectivamente del control glucémico para ayudarlo tanto para el corazón como para el riñón. Así que esto ha cambiado. O sea, que no tan solo estamos tratando cuánto es el azúcar del paciente y cuánto la vamos a llevar, sino cuánto vamos a disminuir esas complicaciones que son las que llevan a más mortalidad. Así que estamos usando medicamentos que están atacando las diferentes patofisiologías de diabetes tipo 2, que hasta el momento lo que se ha descubierto es que son ocho patofisiologías. Y si la gente no tiene dinero para adquirir el medicamento. Eso es bien importante, la individualización. ¿Qué hace? O sea, porque hay gente que está en esa situación económica. Parte de la individualización de terapia, además de tomar en cuenta las complicaciones, es el costo. Y el paciente, pues hay quien puede costear, hay otros que no pueden costear. Pues entonces tenemos que saber nosotros como especialistas qué medicamentos podemos utilizar para alternativa de esos pacientes que puedan costearlos, que puedan estar en los formularios. Y también, bien importante, nosotros como especialistas y los médicos primarios convencer a esos planes médicos, a esas aseguradoras, que las guías han cambiado, que si el paciente necesita un medicamento que tenga un beneficio cardiovascular, hay que aprobárselo, porque si no, ese paciente puede tener una mortalidad. Pero hay alternativas más costo efectivas y las podemos explorar. Claro, porque puede ser que una persona no tenga la sinceridad con el doctor, decir, mire, yo no tengo el dinero para costear esto, mi plan no me lo está cubriendo. Y entonces lo que hace es que espacie el médico, ¿verdad? O toma la mitad o... Por eso es bien importante el diálogo y la relación médico-paciente. ¿Ok? Uno entrar, tocar todos estos aspectos, no tan solo de la condición médica, no tan solo de las complicaciones, sino el estado psicológico y social y económico de ese paciente, porque todo eso va a afectar en el control del paciente que vive con diabetes. Y si no lo atacamos, podemos darle los mejores medicamentos con las mejores farmacologías, con los mejores estudios, pero si el paciente no lo usa, no vamos a tener éxito. Sinceridad, claridad, transparencia. Eso mismo. Transparencia. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. El doctor José García Mateo, expresidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Diabetología y Endocrinología. Estamos aquí en Ponce, precisamente en la convención semianual de esta prestigiosa organización. Desde el Ponce, Hilton. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Estamos en la revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.